Hoy vamos a hablar del jaguarete, aunque también es conocido como jaguar, nahuel o tigre. De hecho, un dato curioso es que si alguna vez estuvieron en la ciudad de Tigre en Buenos Aires, habrán notado que su logo no es el típico ejemplar con rayas, sino que el tigre de la imagen es ese animal. Pero su nombre científico también es muy interesante, pantera honca. Por si no sabían, no existe en sí la especie pantera, sino que el término se refiere a los felinos grandes melánicos. Es decir, de color negro, como el albinismo, pero al revés. Además de estos felinos ser conocidos por ser los más grandes de América y su población extenderse por gran parte de este continente, hay muchos mitos y leyendas de los cuales estos animales son protagonistas, como el jaguarete Abá de la mitología guaraní. Y es que cómo no van a estar asombrados estas poblaciones con estos animales, si son todo terreno. Corren, saltan, trepan, nadan. Sí, nadan. De hecho, son muy buenos nadadores. ¿Pero acaso tú sabes algún otro nombre o dato curioso de este animal? Si lo sabes, coméntalo en los comentarios. Además, dime cuál es el siguiente animal que te gustaría ver que haga.